Presidente, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados y medios de comunicación que nos ven a través de las redes digitales, el programa de escuelas de tiempo completo es una de las acciones emprendidas por el país en el marco del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, específicamente los que corresponden a educación de calidad, a poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria, la mejora de nutrición, de ahí que guarde relevancia el mantener su viabilidad, disminuir las diferencias en el aprendizaje derivado de la pobreza y la movilidad social, es uno de los objetivos de programas educativos como el que hoy nos ocupa, que es el de escuelas de tiempo completo. Así, cerrar las brechas de diferencia no es una tarea fácil, por ello se requiere de un presupuesto que permite el acompañamiento a las escuelas de educación básica, media básica, de tiempo completo, que atienden a la población en situación de vulnerabilidad, capaces de mejorar el aprendizaje, fomentando la equidad educativa y asistiendo la movilidad social. No hay que olvidar el compromiso del Ejecutivo Federal de tener un sistema equitativo con un crecimiento no menor del 20%, lo que significa una inversión en el presupuesto de donde debe destinarse a escuelas de tiempo completo, una parte de este dicho presupuesto, pues es un programa que ha demostrado a través de los años su efectividad, más no su cumplimiento en meta, pues cada vez ha sido mayor la necesidad de este tipo de escuelas que ayuden a batir la brecha educativa, social, alimentaria y de movilidad social. Por esto mi voto será a favor. Es cuanto, presidente.